A gozar en el platanal de Bartoló A gozar en el platanal de Bartoló Yo vengo de coco solo porque quiero guarachar Yo vengo de coco solo porque quiero guarachar Aquí en el platanal de nuestro amigo Bartoló A gozar en el platanal de 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 Bartoló Muchacha vamos a gozar, mira que me encuentro solo Muchacha vamos a gozar, mira que me encuentro solo Aquí en el platanal de nuestro amigo Bartoló A gozar en el platanal de Bartoló Sabroso, que rico A gozar en el platanal de Bartoló 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo quiero gozar, porque qué rico, allá en el platanal, mi nena me voy pa' allá, me voy pa'l platanal, vamos a despedir el sonco y cante, chaito pues. A gozar en el platanal del mar color. ¿Dónde está? El biberón, el biberón de Sofía, ay, ¿dónde está? El biberón, el biberón de Sofía, ay, ¿dónde está? El biberón, el biberón de Sofía, ay, ¿dónde está? Oigan, amigos soneros, escuchen mi inspiración. Oigan, amigos soneros, escuchen mi inspiración. Traje a la niña Sofía, ¿dónde está? Su biberón, biberón. El biberón, el biberón de Sofía, ay, ¿dónde está? El biberón, el biberón de Sofía, ay, ¿dónde está? Por poco yo tengo problemas, te cuento mi situación. Por poco yo tengo problemas, te cuento mi situación. Y si no la encuentro ahora, qué bulla, qué vacilón, vacilón. El biberón, el biberón de Sofía, ay, ¿dónde está? El biberón, el biberón de Sofía, ay, ¿dónde está? Te pido auxilio, Pepito, te lo pido, por favor. Te pido auxilio, Pepito, te lo pido, por favor. Que esa nena está llorando, llorando su biberón, biberón. El biberón, el biberón de Sofía, ay, ¿dónde está? El biberón, el biberón de Sofía, ay, ¿dónde está? Echa pa' aquí, echa pa' allá. El biberón, ¿dónde está? Oh, vamos a gozar. El biberón, ¿dónde está? Esa nena está llorándolo, mamá. El biberón, ¿dónde está? Y el biberón yo le voy a dar. El biberón, ¿dónde está? La fiesta va calentando. El biberón, ¿dónde está? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Oh, yeah. El biberón, ¿dónde está? Sacuchuchiqui, sacuchuchuchiqui, chacuchuchuchachá. El biberón, ¿dónde está? Si la botellita de Sofía me la van a hacer pagar. El biberón, ¿dónde está? Biberón, 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 biberón por acá. El biberón, ¿dónde está? Esta leche está caliente mamá La liberó, ¿dónde está? No llores mi nena, no llores más No llores mi nena, no llores más Este vivero que vivero se va a pagar Esta leche está caliente mamá No llores mi nena, no llores más Si tú lo quieres te la preparo No llores mi nena, no llores más No llores, mi nena, no llores más No llores, mi nena, no llores más Viverón por aquí, viverón por allá, por allá No llores, mi nena, no llores más A cuchu, cuchiqui, chacu, cuchiqui, chacu, cuchu, chacu No llores, mi nena, no llores más Ese viverón, ese viverón la encuentro yo No llores, mi nena, no llores más No voy a gozar No llores, mi nena, no llores más Soplando señora me la llevo pa' allá No llores mi nena, no llores más